La propia historia nos da lecciones de esta situación cada vez que las fuerzas públicas intentan ingresar a la universidad para frenar movimientos sociales, cada vez que las fuerzas económicas intentan colocar elementos que pretenden de alguna manera orientar o frenar o delimitar posibilidades en el desarrollo del conocimiento, cada vez que las fuerzas políticas intentan establecer en la universidad sus ideologías, sus plataformas como una manera única de pensar las posibilidades en las que la sociedad puede evolucionar. Todos estos son peligros que desde la universidad y desde la autonomía universitaria tenemos que estar permanentemente atendiendo. Precisamente porque en las universidades es en donde se encuentra esto que hemos llamado la masa crítica, el grupo de personas que tienen la oportunidad de reflexionar sobre la realidad social, sobre la realidad que a todos nos confronta y entonces de esta manera en las universidades se han establecido parámetros y se han establecido procesos, la mayoría de las veces de una forma muy cuidada, pensando en la viabilidad de la propia universidad, pensando en los aportes que la universidad puede hacer a la sociedad en todos los campos, en un escenario hipotético en el que la autonomía universitaria estuviera en riesgo, yo estaría dispuesto a defender esta autonomía universitaria hasta las últimas consecuencias, porque estoy plenamente convencido de que la posibilidad de conocer nuestra realidad es la única manera en la que nosotros podemos intervenir en ella para su desarrollo. Gracias por ver el video.